Hay gente que cree en alguna religión y hay otros que no Hay unos que más y otros que menos ¿Quién en eso dice? ¡Piri-Piti-Flautica! ¡El perro! ¡El perro más que lo nado! Oigan, oigan, yo les quería comentar ¿Qué creen? Ya me cayó mi quincena, por fin ¡Ay, qué buena es esa! ¡Qué bendición, qué bendición! Dios es grande, te dije Lo malo es que al día siguiente me asaltaron ¡No! Es que andas saliendo con el dinero de afuera ¡Tonto, vas caminando y no te cuidas! Y luego de noche ¡Hay que ser inteligente! Bueno, pero bueno, no estuvo tan mal porque no se robó todo ¡Ay, Dios! Dios, 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 gracias ¡Dale gracias al señor! Siempre tiene misericordia en todo, Dios Él es bueno, Dios ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí Pero lo malo es que se llevó mi cartera donde tenía todas mis credenciales ¡Ay, qué tonto eres! ¿A quién se le ocurra tener la IFA y tus documentos ahí en tu cartera? No, es de gente tonta eso Sí, sí, ya tú no eres estudiado ya Tonta tu familia, tonto tú Pero no, no, espera, o sea, ya cuando iba caminando me dio rayo un carro ¡Ay, gracias a Dios! Dios te lo mandó desde el cielo Dios es bueno, Dios es bueno Para que lo veas y lo adores más ¿Verdad que sí? Lo malo es que ese carro chocó ¡Puto pendejo que eres! ¡Qué estúpido eres! ¡Qué peteja, eh! ¡Haz de ser vieja! O sea, todo lo bueno es mérito de Dios Y todo lo malo es por culpa de la persona Pero no pasó a mayores gracias a Dios O cuando empieces a escribir cosas en el pizarrón como Putos los de la tarde Putos los de la mañana Más putos los de la tarde Puto el que lo lea Dice ahí, puto el que... ¡Espera! ¡No lo leas! ¿Por qué? Es el puto el que lo lea, ¿verdad? Sí ¿Y luego qué? Pues yo me convertí en puto, no lo leas Lo leíste Ya no vamos a poder ser amigos Escribe Dice, no es puto el que lo lea A ver ¿Qué pasa? A ver, dice No es puto el que lo lea Léelo Quítate No es puto el que lo lea ¡Güey, no mames! Pero yo soy puto Puta madre Golpi, cualpi 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 Gracias por ver el video.